¿Qué tal Agustín? Gracias por tu compra. Aquí está el celular que hiciste favor de adquirir. Es un Blackberry 9360. Me gustaría iniciar el video poniéndole un chip de prueba Telcel y su pila. Ya después poco a poco te voy enseñando lo demás. Esta es su pila que le vamos a poner, es una pila nueva. El celular se abre, aquí hay una como mezquita que se siente. Ahí se le mete la uña despacio. Y así se abre. Así lo sé por dentro. Aquí está en un dibujo grandote como debe de ir el chip. Ahí le metemos un chip que esté activo, que tenga saldo. Importante eso porque luego le meten un chip que no tiene saldo. Se le pone su pila, pila nueva. Y lo tapamos. Este es el celular que hiciste favor de adquirir. Lo vas a ver un poquito feo, pero es porque tiene hules protectores aún. Aquí en la pantalla tiene un hule protector. La tapa tiene hule protector. El flash tiene el hule. Y la cámara también tiene un hule protector. Lo vas a ver ahí medio feito, pero estos hules tú se los puedes quitar ya una vez que compruebes que te funciona perfectamente. Dentro de la caja viene la pila que ya viste que se la puse. Es nueva. Viene esta bolsita. Manos libres. Cargador. Cable USB. Fuera de la caja lo que te vamos a estar enviando va a ser la funda de cinturón Blackberry. Es esta. Así la vamos a enviar. Y esperemos que sea de tu agrado. Ahorita está cargando ya el celular. Una vez que termine de cargar le vamos a poner, le vamos a hacer una llamada a ese número de teléfono y ver que funciona correctamente y sin ningún problema. ¿Vale? Ya está terminando de cargar. Está buscando la red. Ok. Ya encontró la red. Dice Telcel. Tiene señal 3G. Y la pila está llena. ¿Sale? Vamos a hacer una llamada para ver que funciona correctamente. Que no tenga problemas. Está dentro de la llamada perfectamente. Voy a poner altavoz y voy a contestar. Acá contestó. Bueno. 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 Ok. Vamos a colgar. Muy bien. Como ves funcionó perfectamente. Ahora nos falta checar que el track valve funcione bien. Ahí está. Funciona bien. No tiene problemas. Si nos vamos aquí donde dice gestionar conexiones. Ahí le podemos poner el wifi y el bluetooth. ¿Si? Y configuraciones. Y configuraciones. Para entrar a internet por cualquier cosa nos podemos meter aquí donde dice navegador. ¿Vale? Para apagar. Igual podemos apagar desde aquí. Aquí. Pues sería todo de la prueba de funcionamiento. Agradecemos tu compra. Te mando saludos.